Ya en oficina, o gamer, o para que tuve, no estamos hablando de neumáticos. Tiene que tomar una cuya con escuadras ortopédicas, termoformadas, objetos en plástico, donde consideraremos con nylon, lobo bordado, donde están las brazos subes, bajas muy graduables, también tiene una base neumática y para las cromadas, para que no lo veáis en escuadra y el giratorismo. Aparte de eso, medio de finales, medio de finales, medio de finales.